Chicarcas, Chicarcas, por favor, dame lo que sea. No. Mira, ahorita estoy metida en una bronca gruesísima, güey. Dame lo que sea. No, me debes una dana, maestra. Si no, me voy a volver loca, Chicarcas, por favor. Loca, ya estás, ya hace un resto. Chicarcas, agarrala, ahorita Camilo está metido, está metido en una bronca durísima. Entonces, porque si no está, si está metido tu novio en una bronca, ¿por qué no te vas a ayudar? Porque no lo encuentro, porque lo estuve buscando por todas partes y no lo encuentro, Chicarcas. No, grites, no, grites. Van a averiguar aquí. Pero ese no es mi fe, maestra. Dame algo, dame lo que sea. Dame lo que sea, Chicarcas, por favor. No, maestra, no, por favor. Me voy a volver loca, me voy a matar si no me das algo, güey. Te voy a matar a ti. Te voy a matar. 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 No puedo creer que nadie conozca la combinación de esta caja. Ya te dije que es de tiempos. Solo cuando el servicio panamericano viene. Dale, el tiempo es lo que nos sobra, ¿no? Si no puedes ayudar, no estorbes. Lárgate de aquí. ¿Qué ovole, carnal? ¿Qué ovole? ¿Qué traes? Caes aquí, ¿eh? Todo ese tiempo está aquí. Sárgate con los demás, órale. Despacio, despacio, despacio. Venga. Sol Samo no es sola. No. O approachul sano no es el problema. Sí, a la luz para sentir. No, no, no. the Närque size se está faltando. Ay, si, a la luz para sentir. Dame lo que sea. Dame lo que sea. Ni pa' ver, maestra. Ni pa' ver, maestra. Traigo. Traigo más. No, no, no. No, se me rompen las bolsas. No quiero... Mira, te puedo dar algo fumado. Dame lo que sea. Lo que sea, pásale. Pásale, estás en tu casa, mi reina. Sientete a gusto. Tranquila. No te va a pasar nada. Ahorita vas a estar bien. Mira. Abajo, 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 baja, baja. Baja, baja, baja. Él se te va. Tranquila, tranquila. Ya vas a estar bien. Ya vas a estar bien. Ay, la margen es mi hija. Tenemos la situación bajo control. Es difícil. Pero tenemos instrucciones de, sobre todo, cuidar la vida de los rehenes. Hay rehenes arriba. Aquí no todo está bajo control. Estamos en la pandemia. Aproximadamente 17 y hay tres niños. ¿Qué es lo que pide esta gente? ¿Qué es lo que piden, comandante? Eso no lo puedo decir. Y lo peor es que María me lo advirtió. Me lo advirtió y no le hice ningún caso. Me dijo, Sergio anda sumamente sospechoso. Seguramente anda metido en otro lío, Camilo. Si yo hubiera tenido oportunidad de hablar con él, al menos... No hubieras podido hacer nada, Carmen. Llevas años tratando de componerlo y no logras nada. Pero él había cambiado de actitud, Gonzalo. Esta no es iniciativa suya. Yo te lo puedo garantizar. ¿Por qué sigues insistiendo en que él inventó todo esto? No es así. Hola, con María. Carmen, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Ay, qué bueno que llegan. Nada. Son unos inconscientes. Mira a toda esta gente armada. ¿Cómo creen que se van a poder salvar? Además están orillando a la policía a que los mate. ¿Y qué? Lo deje con Marta, no te preocupes, está bien. No le importamos, papá. Simplemente el bebé y yo no somos su prioridad. Para mí esto se acabó, ¿me entiendes? Gracias, abeja. Es obvio que Sergio solamente piensa en él. Tranquilícete. Maldate. Tenemos un avión con receptor satelital. ¿Dónde está la mujer? Es esta. No la encontramos. Es prostituta. Trabaja con una tal Amalia, pero nadie sabe nada de ella. También es yonki. ¿Yonki? Encuéntrala ya. Sí, sí, yonki. ¿Qué pasó? ¿Ya tienen lo que les pedí? Ya está la camioneta. Casi te tengo listo el avión, pero tu mujer no aparece. Dinos, dinos en qué esquina la podemos encontrar o... Si crees que esté con algún yonki. Bueno, ustedes no entienden, ¿verdad? No creen que estoy hablando en serio. Pedí tres cosas, no dos ni una. Pedí tres cosas. Y quiero que traigan a Marlene aquí. ¿Estamos? Sí, sí, sí te creemos, Camilo, y la estamos buscando. Pero parece que alguien se nos adelantó. Fuimos a tu casa, estaba abierta de par en par y no había nadie. Por favor, dinos dónde buscarla. No mandas a un grupo de zánganos como los que tienes aquí abajo a buscarla. Haz lo que tengas que hacer, pero encuéntrala. Camilo, sí es cierto, yo antes de pasar, antes de venir para acá, pasé en tu casa, estaba adentro y estaba bastante mal, Carmela. A lo mejor viste en otro lado. No se nos asustó a estos cabrón. ¡Quietos todos! Escúchame bien, si no me dan lo que les estoy pidiendo, voy a empezar a matar gente. Y si no me creen, voy a empezar con esta. Tranquilo, Camilo. ¡Camilo! Estamos trabajando en lo que nos pediste. Pero por favor, no vayas a ser una estupidez. Los estúpidos son ustedes que no son capaces de encontrar a Marlene, bola de inútiles. ¡La estamos buscando, Carlos! ¡Vengan aquí! ¡O empiezo a matar gente! ¡Camilo! Si no encuentran a Marlene, se va a morir, carnal. No, 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 no. ¡Los reyes, están bien! No, 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 espérate, 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 espérate. No disparen, no disparen, no dispares. Orésimo, si das la orden vas a cometer el error más grande de toda tu vida. No disparen. Allá, baja la arma. Ey, no disparen. Baja a tu maldito arrependa, me estás escuchando. ¡Sergio! ¡Sergio, Sergio, les prometo un sucio justo, pero entréguense de la tipidez que estás haciendo de cómo tienes a tu familia. ¡Ríndanse! ¡Sergio, bájate de ahí, déjate, gente, bájate ya! ¡Ríndanse! ¡Piensa en tu hijo! ¡Mamá, busquen a Marlene! ¡Encuentren a Marlene porque es de vida o muerte! ¡Encuentren a Marlene! Con la transmisión de estas terribles escenas, usted puede ser testigo del verdadero melodrama por el que está pasando esta familia. Y según nos informan los expertos, la única solución en estos casos es con la muerte de los secuestrados. Y informo para ustedes, Leticia Carrera. ¿Tú crees que sí los matan? No, que por supuesto que no. Voy a mi cuarto. Bueno, ¿y ahora qué pasó, Camilo? ¿Por qué me hablas aquí? Estamos en una emergencia. Necesitamos tu ayuda. ¿Qué pasó? Nos van a matar. Sergio y a mí nos van a matar. Ven a ayudarnos. Lo único que le pido, Manuel, es que no los vayan a matar, por favor. Yo veo a esta gente toda muy nerviosa. No se les vaya un tío, se los explico, por favor. Nosotros necesitamos que ustedes estén tranquilos de este lado, por favor. Discúlpeme. No, por Dios. Tranquilice, señora, por favor. Gracias. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Estoy tratando de tranquilizar un poco a tu madre, pero... Martín, no te puedo mentir, todo está muy mal, muy mal. Ahora, a mí me da la impresión, Lucía, de que Sergio está aquí por un simple accidente. Me pregunto, ¿por qué le llamó a Unísimo? ¿Por qué lo fue a buscar? ¿Por qué me habla a mí? No sé, me da la impresión que todo el tiempo he estado siguiendo a Camilo como para cuidar. ¿Y tú crees que es lo que les vaya a pasar? En el mejor de los casos, salen de ahí y se van presos. ¿Y en el peor? ¿Qué? 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 Tengo hambre ¿Tienes hambre? Yo traje unas tortas ¿Usted trae unas tortas? ¿Ustedes? Sáquelas Sáquelas ¿Por qué no dejan que se vayan los niños? Yo sí, Camilo, tiene razón porque no dejamos que se vayan los niños. Por favor, por favor, déjenos ir. Usted nos tiene a nosotros. Quique, te traje algo de comer. Déjala aquí abajito, por favor. No te preocupes, Quique. Ya verás que todo va a salir bien. Sí los van a matar, ¿verdad? No, Quique, nadie va a matar a nadie. ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Por qué? ¿Me puedes dejar salir un ratito, por favor? Sí, claro. Sí, claro. ¡Mina! Ahorita tú me vas a llenar. ¿Me vas a llevar con el Camilito? Está abierta. Tengo que arreglar la puerta. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es? ¿Es usted la esposa del señor Camilo Sánchez? ¿Camilo? Sí, sí, Camilo Sánchez. ¿Dónde está Camilo? Señora, ¿es usted la esposa del señor Camilo Sánchez? Camilo, Camilo. Sacó de aquí. Señora, ¿me escucha? ¿Es usted la esposa del señor Camilo Sánchez? Camilo. Tiene que acompañarnos. ¿A dónde? No. ¿Qué le hicieron a Camilo? ¿Qué le hicieron? Acompáñenme. No, 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 no. No, Camilo. Tranquila, señora. No, no, no. Tranquila, tranquila. ¿Qué le pasa? Señora, señora. Marco, ¿qué encontraste a la mujer de Camilo? Pues sí, mi comandante. Pero está muy mal. Está perdida de drogada. ¿Qué hacemos? Señora. No me importa, tráetela. No, no, no. No, no es cierto. No me hagas caso. Llévenla al hospital. Tenía que drogarse la prostituta. Comunícame con Camilo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si le dices que la vas a robar al hospital, se va a poner como loquito. Y si le digo que no la encontramos, se va a poner peor. Camilo, encontramos a tu mujer. ¿Qué estás esperando para traérmela? Mira, parece que no estaba en muy buenas condiciones. Estaba drogada. La tuvieron que llevar a una clínica. Es la clínica de la procuraduría. Pero no te preocupes por ella. Va a recibir la mejor atención médica. Camilo. Camilo, ¿estás ahí? ¿Me oyes? No te creo. ¿Quieres? ¿Quieres hablar con ella? Te comunico. No te creo. No te creo. ¿Tú crees que yo soy una idiota, Ríos? ¿Te imaginas que el idiota eres tú? ¡Eres un cerdo mentiroso! ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Quien a engañar. Que se encontraron a Marlene totalmente drogada y que se la llevaron a una clínica. Bueno, tú sabes que eso bien puede ser cierto. ¡Tú sabes que eso es una droga, Sergio! ¡Ríos! Ríos. Quiero a Marlene en media hora aquí porque si no, me cae que empiezo a matar gente. Yo estoy hablando en serio, Sergio. Voy a empezar a matar gente. Pues, ¿sabes qué onda? Mátame a mí, caray. ¿Con quién estás? ¿Con ellos o conmigo? Contigo, imbécil. ¿Por qué no dejas de hacerte leer un poco y me ayudas un poco? Estoy tratando de ayudarte, carnal. Agarra la onda que estoy tratando de ayudarte a que salgamos vivos. ¿Entiendes eso? ¿Eh? Veme los ojos. ¡Eh, eh, eh, eh! Veme los ojos. Y sabes muy bien que es bien probable que la chava se haya metido un pasón. ¿O no? ¿Eh? ¿Tú crees que la policía te va a decir mentiras cuando saben que puedes matar a alguien? ¿Eh? ¿Eh? Si tú matas a alguien menos, menos la van a meter a una clínica. Y sabes también que la única manera que tenemos nosotros de librarla es entregándonos, carnal. Agarra la onda, por favor. Agarra la onda. ¿O qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te calma? ¿Quieres que yo mate a alguien para que tú estés tranquilo? ¿Qué te calma? Agarra la onda. ¡Lasca! 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 ¿Eso quieres, Camilo? ¿Eh? ¿Eso quieres? ¿O quieres que me mate yo? Escoge. ¿O qué esperas, carnal? ¿Un milagro? Una vez Marta, solo hablé para saber cómo están los niños Bien, Toñito está aquí conmigo Y Quique se fue a su recámara porque quiere estar solo Pero está bien Muchas gracias por cuidarlos Gracias, en serio No, no es nada Bye ¿Rique? ¿Cómo está Quique? Bien, bien ¿Toñito? ¿Marta está con ellos? Ay, bendito sea Dios ¿Qué vamos a hacer? Yo no quería que esto pasara, Sergio Yo nada más quería agarrar la lana y largarme con Marlene Para que la curaran en la clínica No me quedo de otra, carnal No iba a dejar que mi mujer se muriera, entiéndeme Sí, te entiendo, yo hubiera hecho lo mismo Pero ahorita, carnal Nos tenemos que entregar Porque es la única manera en la que nos podemos ayudar Y la podemos ayudar a ella No sé No sé qué es peor Si nos entregamos Estoy seguro que en cuanto pongamos un pie en la calle Nos van a matar Si nos quedamos aquí también ¿Te has puesto a pensar en que todo lo que hemos hecho Es completamente diferente a como nos imaginamos que iba a ser? La neta No hay futuro, ¿verdad? ¿Cuántas cosas queríamos hacer y no vamos a poder hacer ninguna, Camila? ¿Cuántas? ¿Cómo estar con tu chavo? ¿Por dónde te entregas, Sergio? Entrégate tú, carnal Para que puedas hacer ese viaje con tu chavito Camilo, ¿estás viendo la televisión? Sí Fue imposible traer a tu mujer Pero te vamos a comunicar con ella Camilo ¿Qué andas, amor? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí Te dije amor Te dije amor Amor Ya vete Marlene Venta Venta Dijiste que ibas a hacer un mandato ¿Dónde estás? Escúchame, van a ir por ti Te van a traer Y nos vamos a ir juntos Camilo Quiero hacerte el amor Me voy a hacerte el amor Marlene Te quiero Ven ¿Sabes? Mina y Mateo van a venir a cenar hoy Me dijeron van a venir a cenar Marlene Ya vente Van a quitar ahorita la cerradura Dijo el cerrajero que iba a venir el Chicarcas Iba a traer el postre Te necesito Marlene reacciona Aguanta un poco corazón Van a ir por ti Te traen conmigo y nos vamos juntos Pero tienes que aguantarlo No No puede continuar hablando Por favor Doctor Doctor Danilo Dijiste que la iban a traer aquí, Ríos ¿Quieres que la traigamos en esas condiciones? Sí Traele de una ambulancia Bueno Está bien Yo ya te di una muestra de buena voluntad ¿Qué me das tú? Deja que salgan las mujeres y los niños ¿Dónde van los niños? Dijiste que salgan las mujeres y los niños Dijiste que salgan las mujeres y los niños Y los niños Dijiste que salgan las mujeres y los niños Quiten a los policías de la puerta Preparen los cuerpos de asalto Vamos a atacar No, no, espérame, donísimo Tú no puedes hacer eso ¿Qué quieres? ¿Que los maten? Yo sé que tienes que estar ahí No, 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 no lo puedes hacer Sí, o matamos a ellos O matamos a 20 inocentes ¿Por qué hay anti-movilización de todas las hijas? Señora, tenemos que tomar el edificio ¿No puedo tomar el edificio? No se atrevan a disparar desde los muchachos Que están allá arriba Señora, si ellos disparan Por eso, piésalo ¿Por qué me puedo garantizar? No le va a pasar nada ¿Quién le va a dar a quién? ¿Qué está pasando? A mí, no, no, no ¡A mí, no, no! ¡A mí, no, no! ¡A mí, no, no! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡No! ¡Eso es quien es! ¡Eso es quien es! ¡Miquel! ¡Sergio! ¡Miquel! 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 Pero en qué momento llegó aquí, ¿por qué no trajeron? Pero quiero hacerlo aquí, porque está aquí, y aquí, y lo trajo, no, 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 no.